En nombre del Ministerio de Cultura y Turismo de la República Federal de Etiopía, quiero expresar mi sincera gratitud a la OMT y al Gobierno de España por su bienvenida y su hospitalidad. Excelentísimo señores, señoras y señores, quisiera decir unas palabras sobre el potencial turístico de Etiopía. Como muchos saben es un lugar conocido como un lugar en el que se puede llevar a cabo sensibilización, tiene valores religiosos, culturales, naturales. Es un país bendecido con numerosos atractivos turísticos, con maravillosos paisajes, un buen clima, una cultura diversa, flora y fauna. Es una cuna de la humanidad y todo lo que ven hoy lo llamamos la tierra de los orígenes. Etiopía tiene numerosos sitios del patrimonio, algunos del patrimonio inmaterial. Hoy es el país que más sitios del patrimonio tiene de la UNESCO, que tiene turismo y cultura. En el nuevo plan de turismo, además, en los próximos cinco años, queremos transformar y aprovechar los valores antiguos para las nuevas generaciones. El gobierno ha prestado atención al sector y el primer ministro ha liderado un consejo de transformación turística. Señoras y señores, como ministra de Cultura y Turismo de Etiopía, soy responsable de promover los productos turísticos del país. Trabajamos con numerosos socios nacionales e internacionales para promover estos diversos atractivos a nivel nacional e internacional. Y se alienta el desarrollo de las instalaciones turísticas. También se supervisa el establecimiento de instalaciones como hoteles, operadores turísticos y se busca una normalización. Nuestro país se está preparando para recibir la 59ª reunión de la Comisión Regional para África, que celebraremos en Addis Abeba del 19 al 21 de abril de 2017. Me gustaría expresar mi sincera gratitud y mi mayor agradecimiento a la OIMT, a la Comisión para África, por ofrecer a nuestro país la oportunidad de acoger esta reunión. Etiopía se ha convertido en un lugar que acoge muchas conferencias importantes. Como resultado, el Ministerio de Cultura y Turismo ha incrementado el número de turistas que visitan Etiopía hasta un millón y queremos llegar a los tres. Estamos tomando medidas, entre ellas dar formación a los profesionales de los hoteles. Y queremos que el turismo llegue también a zonas regionales. Lo más importante es la contribución de Etiopía a la creciente economía africana y la capital política de África, además de ser un lugar monumental. Lo que se ha conseguido es el resultado del éxito económico de la pasada década. Creo que la experiencia en organizar conferencias nacionales e internacionales hará posible que llevemos a cabo esta reunión de la Comisión para África con éxito. Me gustaría darles las gracias una vez más por dar a Etiopía la oportunidad de acoger estas importantes reuniones. Por último, me gustaría invitarles a todos a Etiopía. Allí nos veremos en Addis Abeba. Muchas gracias. Bueno, no me cabe ninguna duda de que ya han podido tener un pequeño, digamos, aperitivo de lo que Etiopía tiene para ofrecer. Etiopía es un país dispuesto a apostar por el turismo y por los negocios. El hecho de que sea el propio primer ministro el que haya tomado las riendas para aumentar la industria turística en el país supone que va a haber una contribución enorme del turismo al desarrollo económico del país. Se han creado distintas organizaciones para velar por qué... lo digo por darles un poco de información de contexto. El turismo la verdad es que se ha visto relegado durante algún tiempo. ¿Por qué? Pues porque había infraestructuras que necesitábamos y que no existían. Ahora que ya contamos con esas infraestructuras, pues necesitamos apostar más por el turismo. Y eso no quiere decir que tengamos todo lo que queremos. Vamos a seguir construyendo más. Pero creo que ha llegado el momento de invitar a todos a que nos visiten. Y hay muchos grupos de intereses diversos que pueden venir a Etiopía para disfrutar de paisajes, de historia, de naturaleza, etc. Yo la verdad es que... bueno, ¿qué les voy a contar? Yo pienso que lo tenemos todo. Pero eso dicen todos los expertos turísticos, todas las autoridades turísticas de sus respectivos países. Pero es verdad que contamos con un número de atracciones turísticas realmente espectacular. Así que yo invito a todos los aquí presentes a que vayan a Etiopía. Hay algo que no se describe en el vídeo suficientemente y es lo siguiente. La hospitalidad tradicional de Etiopía. No me cabe ninguna duda de que todos los que hayan estado en Etiopía por motivos de negocio como turistas ya habrán podido vivir de primera mano esa hospitalidad sincera. No es una hospitalidad para la que hayamos formado a la gente. Es una hospitalidad atávica en el país que realmente surge de nuestra forma de ser, de nuestro ADN. Así que no dejen de venir para vivir esa cualidad de nuestras personas. Y ¿qué puedo decir más? Estamos encantados de acoger la próxima reunión de la Comisión Regional Africana en abril. Y bueno, cuando vengan podrán ver nuestros lugares emblemáticos. Podrán venir a Addis Abeba. Y la verdad es que donde estamos y lo bien conectados que estamos en Addis Abeba con el resto del mundo hacen que pueden venir rápidamente a cualquier lugar del mundo. Pueden dormir en casa y comer en Addis Abeba si lo desean. Así que por favor vengan, no dejen pasar esta oportunidad. Estaremos encantados de recibirles. Muchas gracias.